La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, martes 6 de agosto. Nuestros saludos a quienes nos siguen en Estados Unidos por la Radio Católica 98.FM. Vamos a orar por los enfermos, por el respeto y amor en la familia, por los envejecientes, por los desempleados, por quienes no creen en Cristo, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Miguel Amadis, Pura Angustia, Aurelina Moreno, Rafael Tolentino. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Alejandro Valera de la Parroquia Estela Mari de los Tres Ojos. También sus intenciones se las presentamos al Señor y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. ¡Aleluya! 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 Aleluya, aleluya, en la misa el gran encuentro con Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios que en la gloria a Diosan. gloria a Dios que en la gloriosa transfiguración de tu Unigénito confirmaste los misterios de la fe, con el testimonio de los que lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta aloción de los hijos. Concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en la unidad con el Espíritu Santo reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono como llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas los respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo los montes se derriten como será ante el dueño de toda la tierra. Los montes se derriten como será ante el dueño de toda la tierra. los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra. el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. sobre toda la tierra. que tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra. que tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra. Señor Jesucristo no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. El Evangelio nos dice que aceptando al hermano es como acercarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo pues nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu del Santo Evangelio según San Lucas. Yo voy a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Su vestido brillaron de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y su compañero se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el escogido, escucharle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de esta fiesta. Hoy celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta antigua que se comienza a celebrar en la iglesia de Oriente, en la iglesia de Occidente. Somos invitados por Cristo para orar, para vivir también esta experiencia de la transfiguración de Jesucristo en la vida nuestra. Hoy esta palabra se cumple. Así como con Pedro, con Santiago y con Juan, nosotros también somos llamados para vivir esta transfiguración transfiguración de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Cristo hace posible que no solo participemos de su transfiguración, sino que esta fiesta nos acompañe y la llevemos siempre con nosotros para que como Pedro, nosotros también podamos decir, lo hemos visto, lo hemos contemplado, como dice San Pedro, en esa montaña santa. Nosotros somos testigos y este es el anuncio de esta transfiguración, es este anticipo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría, qué gozo tan grande, qué ternura viven estos discípulos que están acompañando a Cristo y no es para menos. Por eso dicen, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. es que el amor de Dios ha entrado en el corazón del apóstol Pedro y ya no le preocupa nada, ya no piensa en sí mismo, ya piensa en el maestro, ya piensa en lo demás. Él no está pidiendo una tienda para sí, es para los otros. Cristo es esta tienda. Ya la tienda no es humana, es divina y hace posible que nosotros participemos de su grandeza, de su gloria, de su transfiguración y la tienda que nos recibe y nos acoge para estar dentro de nosotros. La tienda es Jesús, mis queridos hermanos, que hace este llamado para que entremos en su alegría y su gozo. Él es este Hijo del Hombre que viene al encuentro nuestro dando cumplimiento a esta primera lectura que se ha proclamado. Así que aprovechemos para tener este diálogo con Cristo, para hablar con Él, para tener este conversatorio, para entrar en esta oración. Él nos acompaña, nos va presidiendo y a la vez nos lleva de la mano para que la fiesta de la transfiguración no pase desapercibida en la vida nuestra, sino que recobre vida en esta asamblea presente y en todos ustedes que están en sintonía con nosotros. Nos ponemos de pie. presentemos al Señor nuestras oraciones. Por las santas y venerables iglesias de Oriente y Occidente, para que al celebrar hoy con solemnidad la gloria del Hijo de Dios, encuentren gozo en la participación de su divinidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de todo el mundo, para que se alejen de los pueblos, las violencias, el hambre, las calamidades y las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre amado, acoge nuestras súplicas, ahora nuestras intenciones, todas aquellas que hay en el corazón de cada uno. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, hechos de frutas y trigo maduro. Este es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino. Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, Pan y vino Que compartimos a cada momento Oren hermanos para que este sacrificio Mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Te rogamos Señor que santifiques La ofrenda que te presentamos En la gloriosa transfiguración de tu unigénito Y que con los resplandores de tu luz Nos limpies de las manchas de los pecados Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual manifestó su gloria Delante de unos testigos predilectos Y revistió con gran resplandor La figura de su cuerpo semejante al nuestro Para arrancar del corazón de los discípulos El escándalo de la cruz Y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera Se cumplirá lo que de modo maravilloso Se realizó en su cabeza Por eso con la virtud del cielo Te aclamamos continuamente en la tierra Alabando tu gloria sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Bendito el que viene En nombre del Señor ¡Oh, oh, 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 ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Toma y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón, para el perdón de los pecados Haz esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Escendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Osoria Y los obispos auxiliares Monseñor Benito Monseñor Castro Monseñor Faustino Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que reunieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartí la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles al Señor Hagamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende No nos dejes caer en la tensación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz o dejo mi paz o doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Amén La paz Paz Tantico Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y yo soy los invitados a la cena con el Señor Señor, no soy una herida en mi casa Pero con la palabra te vas a dar El cuerpo y la sangre de Cristo Oraba en el monte cuando se transfiguró Su ropa furguró con blanca luz Elías y Moisés aparecieron para hablar De su partida de este mundo en Jerusalén Y Pedro quiso ser trechosas para descansar Cuando una nube los cubrió Y en ella Dios habló Este es mi hijo Mi amado, escúchenlo Este es mi hijo Mi amado, escúchenlo Amado, escúchenlo Hagan suyo Relvo jamás Revela su misterio De hombre, Dios No todo acabará En el fracaso de la cruz Por medio de la muerte Se abrirá un reino de luz Es tiempo de acampar Al mundo hay que transfigurar Nos vamos transformando en imagen de Jesús Este es mi Hijo, mi amado, escúchelo Este es mi Hijo, mi amado, escúchelo Hagan suyo su camino, el camino de su amor Síganlo en obediencia, por su cruz hasta su luz Este es mi Hijo, mi amado, escúchelo Este es mi Hijo, mi amado, escúchelo Hagan suyo su camino, el camino de su amor Síganlo en obediencia, por su cruz hasta su luz Oremos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios, solo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Se pueden ir en paz Vemos gracias a Dios El Señor, el Señor está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él y entonemos una voz Y cantemos para Él y cantemos una voz Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa